Toda la gente en general la está pasando bien, bueno, en los 90, les voy a tener un poco de contexto, en los 90 había varios grupos, varias cosas, que la verdad la rompían. Comanche, ¿se acuerdan de Comanche? ¿Se acuerdan de Peluche? ¿Se acuerdan de Complot? Bueno, hoy acá en este escenario, uno de los ex-integrantes de Complot está acá para todos ustedes. Oh casualidad, es la persona que organiza todo esto. Así que fuerte el aplauso, el grito de las chicas, para recibir a Javier Buenahora. Lo pueden buscar en Instagram como Buenahora Show, mirá. Te vengaste toda, ¿no? Bueno, si hay que bailar, bailamos, si hay que cantar, cantamos, si hay que zapatear, zapateamos. O sea que tengo el lujo de cantar y que las chicas de ustedes bailen un poquito, ¿eh? Tengo el honor de que me acompañen y mandale, Emi, que salga lo que salga. Yo era muy difícil en el amor, nena, pero de repente, todo me cambió. Oh, nena, consuelo hasta ti, sentí que uno ya me suele, no se me perdí. Me has atrapado, nena, nena, me he enamorado, nena, nena. Nena, no escucho suspirar y cuando me levanto tengo ganas de cantar. Nena, 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 me he enamorado, nena, nena. Yo que no creía en contar a una chica que me pueda conquistar y aunque mis labores rechacé, tuve la parte incontestable con tu rey. Me he enamorado, ¿qué me pasó? Y si olía hasta agresiva, lo veo de calor. Me he enamorado, nena, nena, me he enamorado, nena, nena. Nena, no escucho suspirar y cuando me levanto tengo ganas de cantar. Me he sechizado, nena, nena, me he enamorado, nena, nena. ¡Sí! ¡Arriba, zumba! Nena, 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 nena. ¡Ey! Y el grito de la chica. Nena, 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 nena. Y ahora ese tema se llama que se basa el diablo para vos. ¿Alguien te lo dijo para vos, eh? Para las mujeres engañadoras que no hay. Te burlaste de mí, te burlaste de mí, lo perdiste todo. Me jugué por tu amor, me jugué por tu amor y me he quedado solo. Te vi mi corazón, te vi mi corazón como se escribe un poema. Eres parte de mí, eres parte de mí como sangre en mis venas. Eres parte de mí, eres parte de mí como sangre en mis venas. Y si se hace burlón, y si se hace burlón, no tengo sentimiento. Ahora que le estoy, esa pena de amor y lo que el sufrimiento. Esa pura verdad, pero que es muy real, porque así yo lo siento. Yo le quiero gritar, yo le quiero gritar a los cuatro vientos. Yo le quiero gritar, yo le quiero gritar a los cuatro vientos. Dice, que se va a ser la luz, que se va a ser la luz, que se va a ser la luz, esa venga Dios. Que se va a ser la luz, esa mujer no es buena, que se va a ser la luz y mi corazón. Que se va a ser la luz, que se va a ser la luz, esa venga Dios. Que se va a ser la luz, esa mujer no es buena, que se va a ser la luz y mi corazón. y este es el saballón un poquito hasta acá la noche si sigo en escondido soy parte de algún plan en otro lugar no tengo nada y perdido por perdido jugando fuerte sé que puedo ganar y como dice dice que hay muchos que se arrepentirán dice que hay otros que se arrepentirán porque me ganó un ruido resuelto, se creyeron que estaba muerto y ahora se vienen a buscar porque me quieren cerrar yo estoy casi loco loco, 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 loco de acá estoy muy bonito loco, 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 loco y puedo disparar yo estoy casi loco loco, 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 loco de acá yo estoy muy bonito loco, 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 loco y puedo disparar ¡Eso! Yo te quedo así loco Loco Este bonito loco Loco Y yo te quedo así loco ¡Fuerte el aplauso para Javier Buenahora! Lo pueden buscar, etiquetar en Instagram como Javier Buenahora Show Buenahora Show Todos con el celular ahí a Javier Buenahora Show Gracias Pocio